¡Hola amigo! ¿Quieres tener una montura muy chula en Aion? ¿Quieres ser la envidia de tus amigos y de tus compañeros? ¿Quieres desmoverte por el mapa de Aion a toda pastilla con esta pedazo de moto? Pues lo siento, pero te vas a comer una mierda como una casa. Así de fácil. Pues sí, sí. Ya, broma aparte y cosas así, que sé que mucho está llorando en su casa. ¡Ay! ¿Quieres una montura? ¿Quieres una montura en Aion? Pues no podáis. No todas las monturas de Aion se han puesto en la tienda de Aion. La tienda en la que hay que sortar guita. En la tienda en la que hay que pagar. Pero bueno, no perdáis la poca esperanza que Aion no dara la montura. Aún hay maneras muy rebuscadas de poner monturas en Aion 6.2 para arriba. Bueno, para arriba. Digo ahora mismo porque lo vimos luego en la 6.5, la 6.8 o este 2 a ver. No meten monturas o algún drop de montura. Ahora mismo lo han puesto la montura que o compra montura o te comes un truño como un brazo. Bien, he investigado y os lo digo, da igual lo que digáis. En Reddit, en los foros, he preguntado por aquí. No hay monturas infinitas fáciles de pillar. Es así. La única que podéis encontrar, si nos vamos al Caruner War Shock, Son aquí monturas que a veces no ponen y duran entre 5 y 7 días. Si es verdad que he visto, si es verdad que he visto que a veces, a veces ponen una montura que es para siempre, permanente. Por eso, vamos a ver los posibles métodos para conseguir monturas. Y como siempre he dicho, que tenéis vuestra legión de polluelos Asmos en el server catalán. Y para entrar, tan fácil como iros aquí, iros a comunidad, darle a search legión y arriba poner polluelos y ya os sale, ¿vale? Y entráis automáticamente. No hace falta enviar solicitud. Podéis aplicar y entráis automáticamente. Bueno, ¿dónde se puede pillar monturas? Una de ellas es aquí, la Black Cloud Marketplace, llamada ahora, no sé qué. Aquí damos Amount y aquí tenemos la montura, ¿vale? Esta es la gallinica que tenía yo con mi Sorcerer, que perdí. Que cuesta, pues mil y pico, mil y pico y este te vale 3.000, ¿vale? Esa por ahí. La otra forma de ganar una montura es con Prestige Coin. Los Prestige Coin. Hay la montura. El Scooter y el pajarito, que vale 20.000. Antes cotaban 10.000 y ahora se ven que le han subido a 20.000. Bien, esta moneda se consiguen comprando un Prestige Pack. Es lo que hay. Ahora mismo, la dos maneras que os estoy enseñando es sortando billete. ¿Vale? Sortando billete. Ahora vamos a ver las maneras que hay para conseguir monturas gratis. Una de ellas, como he dicho, es con la Luna Shop. Que ya sabéis que para pillar estos ítems hay que hacer las dos misiones diarias. Que eran diarias, ¿no? Sí. Una Free Entry. Vale, se resetea todos los días a las 9. Esta es semanal. O esta es semanal. Y esta es por día. Tengo entendido. Me estoy confundido como siempre me lo confundí. Luego vais a Caruner y esto se actualiza todos los días. ¿Vale? Mirar y cuando pongan algo que os interese, si tenéis los objetos, podéis comprarlo. En la Gold Sand Trader, es decir, en la tienda de arena dorada, no he visto que pongan monturas permanentes. Ponen esta montura y a ver si la encuentro, que la veáis. A ver si la encuentro. Como la van cambiando cada que tiempo. Gol Item. Ahora, ahora no está. Madatone, Ancing, Ancing, Fizzing Brain. Vale. Mira, es minicar, ¿veis? Es minicar, pero dura 5 días. La última manera que nos queda para conseguir una montura es ir al broker. Pero claro, hay que apagar con Kina. ¿Qué ocurre? Pues muchísima gente que tenía monturas guardadas de la 5.8 para atrás. Y no la tiene vinculada a su cuenta. La están vendiendo aquí. Nos vamos a Broker. Nos vamos a Odder. Y a buscarse a dicho. Por cierto, antes me he comprado un Minium por 20.000. Vamos, tirado de precio. Y encima uno de tipo B. Mira, ahí te lo vende por más. Ya sería ir por aquí. Vale. Y buscar. Y buscar, pues bueno. Mira Ark, Kerubial, Minium Contra. Mira, mirate que bueno. En el 400.000. Sería eso. Sería buscar. Alguna montura que estén vendiendo. Suele estar en un cofre. Que antes lo he visto. Pasa que no me acuerdo antes como lo he encontrado. Suelen ser muy caros. Suelen ser muy... Mira, aquí está, veis. Flying, Fleeting, Sugo, Airship Box. Veis, aquí hay una montura. Y vale 200 millones. Vale 200 millones. Pero hay una montura. En un servidor habrá más. Y en otro servidor habrá menos. Así, según el servidor pues habrá más o menos montura. Aquí por ahora solo me he encontrado esa. No sé si por aquí va a haber más. Pure Boy, Dragon King. Algunos que venden cosas que dicen joven. Vamos a ver. Even Ancient Rally. Black Coat. Vale. Urade. Nada. No hay más montura por aquí. Cutie Minion Contra. 4, 14 tipos. Ya ves tú, Dene. Algunos son más caros. Mira, venden hasta la bola de nieve. Que de hecho ya mismo viene el evento de Navidad. Bueno, ¿qué último método nos queda para conseguir una montura? Aparte de lo que ya hemos visto. O comprándolo en la tienda de Ion. De dinero real. O con Prestige Pack. Que se consigue con dinero real. Comprándolo en el broker. O en la Luna Shop. Y el último método. Infalible. Que no queda para poder conseguir una montura. Es esperar a los eventos. A Ion. Siempre que haces un evento. Suele. A ver. Suele. No suele ser 100%. 100%. 100%. Pero. Por lo general. En los eventos. Siempre suelen tener regalos muy muy buenos. Y entre ellos. Siempre suele haber una montura permanente. Yo en los eventos. De hecho. Quitando esta montura. Que la conseguí en Tiamat. En los demás eventos. He llegado a conseguir montura. Por ejemplo. A Angrod. La montura que tiene. Es del. El del Friving Sugo. Es decir. El Sugo se montó en la nave. Que estaba ya a la venta por 200 millones. Y se lo conseguí en un evento. El que queréis una montura gratis. Pues. Formear eventos como loco. Miradlo bien el evento. Voy a procurar. En Halloween no grabé el evento. Pero voy a procurar siempre traeros los eventos. Es decir. Cuando haya un nuevo evento. Intentar explicaros los eventos. Los premios. Y como sacarle el mayor rendimiento a esos eventos. Ya os digo. No hay método. Gratis. Aparte de lo que os he dicho. No hay drop. No hay drop. Ni crafteo. No hay nada que podáis hacer. Para conseguir una montura. Ah. Había. Si. Se me olvida. Se me olvida. Se me olvida. El otro método. Lo raro. A ver. Lo digo. Porque existía antes. Yo creo que sigue existiendo. El otro método que había. Vale. Era. Con. Las quests. De legión. Es decir. Legión. Creo que a level 5. O a level 6. Se abre una quest. Que se hacen. Entre los miembros. De la legión. Y se ganan una moneda. Con esa moneda. Además. Si lo vamos a ver. Vamos a ir. Vamos a ver. Donde está. Ya que estamos. Legión board. Mira. No. Nada más que me acordado. Si no hubiera saltado por los comentarios. KILLER. Se te olvida el caballo. A ver. Legion item. Mira. Legion item. Voy. Legion item. La verdad. Mimo. La han quitado. Sabéis. Baldao. Comba. Vale. Amodai. Comba. Vaya. 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 Legion. Este igual. No puedo. Porque no tengo. Nada. Tutorial. Bueno. Pues supuestamente. Aquí. En. En. Legion. Este igual. Vale. Supuestamente. Podemos. Mirar. Y supuestamente. Aquí. Con unas monedas. Que. Nos dan. Por hacer. Quest. De legión. Podemos comprar. Un caballo. No es la mejor. De la montura. Pero. También. Un caballo. Podéis. Llamarlo. Rogelio. Podéis. Llamarlo. Amelio. O. Podéis. Llamarlo. Mancha. Como queráis. Como queráis. Pero. Ahí. Vende. Un caballo. Supuestamente. Ya. Os digo. Lo he metido gratis. Como hemos comentado. Con la moneda de legión. Que. Tampoco sale muy barato el caballo. Hay que pillar. Mucha moneda de legión. Intentar. Comprándolo. En el broker. A alguien. Conquina. O esperar. A que haya. Algún evento. Y den. Montura. Que por lo general. Siempre suelen regalar. Alguna que otra montura. Y ya está. No hay otra manera. De conseguir montura. Ya sabéis. Ni se craftean. Ni se dropean. Como ocurría antes. No. No hay ningún otro método. He investigado. Y he mirado. Por todos lados. Así que. Lo siento mucho. Lo que hay. Así que bueno. Ya sabéis. Un fuerte like al vídeo. Comentarme. Si. O lo que sea. Si me ha olvidado algo. O investigáis. O sabéis. Que es la 6.5 metamontura. Lo que sea. Comentadme lo que queráis. Y ya sabéis. Que nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.